con nosotros Gerson Hernández Ya está con nosotros Gerson Hernández Usted lo sabe, lo escucha, lo ve aquí a través de Grupo Fórmula en las pantallas y en la radio Él es comunicólogo Él le gusta la comunicación política Él es miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está aquí con nosotros, ¿cómo estás Gerson? A todo dar Jaime, un buen día ¿Y ahora por qué de Killers? Pues la pregunta obligada es, ¿somos humanos o somos bailarines? Como dice esta banda norteamericana No, yo soy humano, yo bailarín, no tengo nada Yo un bailo pésimo Pues ya tengo personas que dicen todo lo contrario No, ¿que soy un trombo chillador? ¿Por qué? ¿Eres buena bailando? ¿Tienes ritmo? Yo entiendo, cuando tengo la intención de bailar lo hago bien Tu lenguaje no verbal nos dice que sí ¿Mande? Tu lenguaje no verbal nos dice que sí te gusta bailar Sí, sí, sí Bueno, de repente Él es un experto en lenguaje no verbal Más del 70% de tu comunicación verbal me dice que sí te gusta bailar Mira, ambertazo, lo dice un experto Oye, Gerson, ¿entonces qué onda? ¿Por qué? Porque mira, la gran pregunta es si somos humanos o somos bailarines Esta banda norteamericana de The Killers hace esta pregunta en su canción Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante Un reportaje que se difunde el jueves en el portal de Eje Central Un reportaje de Juan Carlos Rodríguez Donde explica Watson Watson es una aplicación así como Siri para las personas que tenemos iPhone y que nos dan respuestas a nuestras inquietudes Un poco así Pero entonces, ¿qué hizo Eje Central? Pues de acuerdo a la página Es una herramienta de IBM donde puedes escribir versiones estenográficas de discursos Tus programas también ahí los puedes subir, amigo ya cuando tengas las versiones estenográficas Está bien interesante porque es La página es ibm.com diagonal Watson diagonal service ¿Y qué es lo que hizo esta aplicación? Se metieron tres discursos de tres conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador para descubrir o tener algunas pistas acerca de su personalidad su estilo de pensamiento sus conexiones sociales sus estados emocionales ¿Y qué dice? De 17.297 palabras Este algoritmo lo que identificó es que Número uno la gran nota es que Andrés Manuel López Obrador por las palabras que utilizó en estas tres conferencias Fueron conferencias al azar Fueron conferencias al azar donde solamente él habló le quitaron las preguntas y las intervenciones de los reporteros De los funcionarios Solamente su discurso Como si estuviera dando un discurso del solo Entonces el 92% de estas palabras afirman que es una persona que tiene una personalidad de responsabilidad 79% aperturas a experiencias Algunas de sus rasgos que tiene pues con menos peso son la amabilidad Otra de ellas es el entusiasmo de acuerdo a este algoritmo tiene poco entusiasmo Y ahora si nos vamos a las necesidades que es uno de los rasgos que más se identifican Es muy estable El presidente de la república tiene 85% de sus palabras con una connotación que lo relaciona con la estabilidad con la practicidad y con la armonía Y ahora si que esto es bien interesante El rasgo que tiene con menos porcentaje es el amor y el entusiasmo ¿Te acuerdas Jaime? Que en la elección del 2006 después de la elección del 2012 habló de la república amorosa Ayer volvió a hablar de la república amorosa en Baja California Nuevamente retomó el tema E incluso en este mismo análisis se afirma que a él no le gustan las películas románticas le gustan más las películas de ciencia ficción de acuerdo a esto a su perfil Exactamente Su personalidad es responsable tiene 100% de autodisciplina obediencia autoeficacia No, de que es disciplinado es disciplinado vaya O sea no se lo vayas a decir a nadie Jaime pero recuerdas que esta semana el presidente tuvo un problema pues él las personas que están trabajando muy cerca dicen que él no toma las cosas con frías él evita el hielo porque su fuerza su autoridad es a partir de la voz entonces pues sí obviamente es un político muy autodisciplinado muy responsable ahora si hacemos esta comparación con Barack Obama y con Matt Magandhi que también eje central lo pone por ejemplo Barack Obama tenía una apertura a la experiencia con el 94% y si lo comparamos con Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel tiene 92% estamos en el margen de error Matt Magandhi este líder que hablaba de las revoluciones pacíficas una apertura a la experiencia del 100% rasgos de responsabilidad del 74% Andrés Manuel un rasgo interesante es la extroversión con 84% 81% amable y los valores aquí es algo bien interesante los valores autotrascendencia 69% ahí lo vemos conservación 43% egoísmo 19% entonces hubo también algo interesante lo compararon con la personalidad del Papa Francisco por ejemplo el Papa Francisco tiene 99% de apertura a las experiencias 99% de responsabilidad que gran trabajo de eje central buenísimo ayer que estaba platicando con nuestro amigo Raimundo Rivapalacio lo felicitaba porque le decía oye es que en realidad esto es un gran ejemplo de como la tecnología nos puede servir en positivo ajá exactamente y todo tiene una numeral y a todo tenemos vaya si encontramos el algoritmo adecuado podemos tener un camino ahora aquí va lo interesante de todo esto el modelo está basado en Cambridge Analytica que es es decir en este en este en este software que lo vuelvo a repetir www.ibm.com no son mis clientes ni mis amigos no 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 diagonal Watson puedes meter las los discursos que tú quieras Jaime y a partir de un algoritmo te responde y te da un perfil de algunas pistas acerca de tu personalidad tu estilo de pensamiento tus conexiones sociales y estados emocionales cuando hablaba acerca de la autotrascendencia pues bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador en innumerables ocasiones pues ha mencionado que él quiere pasar a la historia no incluso su propio lema de la cuarta transformación y donde aparecen líderes históricos como José María Morelos Miguel Hidalgo él es algo que repetidas ocasiones ha estado pues repitiendo de que él quiere ser parte de la historia de este país y por último pues bueno también hay diferentes rasgos que lo han que son valores de este de este político que es la conservación la conservación pues tiene una identificación con rasgos pues conservadores sabemos los temas tan complicados en los cuales los legisladores de Morena no han querido opinar como es los matrimonios entre personas del mismo sexo y otros temas los cuales el presidente desde que era jefe de gobierno pues ha sido pues bastante cuidadoso con dar un posicionamiento también hay datos de Oprah Winfrey ajá lo vi por ejemplo Oprah tiene una personalidad de amabilidad con el 94% responsabilidad 81% apertura de experiencias al final si hacemos una recapitulación la mayoría de los líderes políticos desde Barack Obama Batman Gandhi para el Papa Francisco el rasgo importante es su responsabilidad y en este caso la autotrascendencia Jaime pues muy bien que interesante y felicidades a la gente de Eje Central por este estudio tan bien elaborado y las métricas también pues compuestas muchas gracias Gerson vamos a estar en contacto y vamos a ver qué es lo que dice la política en torno a la comunicación y a todo lo que está alrededor de ella que estés muy bien la próxima semana te voy a traer el tuyo no pues a ver tráeme el mío a ver yo nada más leo las notas que digo yo nada más leo las notas que dicen los políticos y todo eso sería difícil pero seguramente yo sin ser el algoritmo Watson eres una persona muy disciplinada amigo eso a veces también Cintia es muy disciplinada Cintia también mira trabaja de lunes a domingo así es y aparte te quedas aquí muy temprano hasta qué hora sales hoy hasta las tres y media imagínense no hombre pero tienes ahí una buena pareja que te apoya en todo exactamente eso es importante también es importante el equilibrio el equilibrio exacto bueno gracias el equilibrio Watson gracias gracias vamos a pausa son las 8 con 42 minutos mario bautista hagamos combo hagamos combo cuando haces combo ahorro tienes sky hd más blue telecom inalámbrico conviene hagamos combo ya no lo pienses sin cables en tu cuarto y en la sala vemos tele hagamos combo con el internet sin instalación con liga en internet